Sin importar la presencia de los padres de familia y siendo profesionales, el maestro con permiso para ausentarse de sus labores, Román Flores Galavís, y el supervisor de la zona escolar 146, Gregorio Hernández Quintero, se hicieron de palabras, alegando sobre quién ocuparía el espacio que dejó de manera provisional Román Flores Galavís en la Escuela Vicente Guerrero de la Colonia, 20 de noviembre, a punto estuvieron de llegar a los golpes. Estoy diciendo que ahora está un problema bien grande en el sindicato. Bueno, por eso, por eso. Yo aquí lo que quiero yo, yo lo que quiero es que a mí no me involucran en el problema. Yo simplemente metí mi permiso, mi permiso fue aceptado en tiempo y forma, en tiempo y forma, porque yo supe que tú dijiste que yo era el culpable. ¿Culpable en qué? Carmelo lo dijo por la persona que ustedes propusieron. Bueno, pero yo volví a hablar contigo y te dije, Goyo, a mí no tengo ningún interés en que se proponga a la maestra o que se proponga a quien sea. No, tú no hablaste conmigo. ¿Cómo no? Yo hablé contigo. No, es cierto. ¿Cómo no? No. Yo vine y percibí contigo. Mira, y te dije, te traigo a la secretaria general. No, 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 no. A ver, espera. Sully, háblale yo. No, es que el conflicto no es mío, Román. El conflicto es de la delegación. Pero no me digas, no me involucres a mí. No, porque tú estás involucrado. ¿Por qué? Bueno, si yo estoy metiendo a Carmelo, le hablamos a Carmelo. No sé. Le hablamos a Carmelo. ¿A quién quieres hablarle? Le hablamos a Carmelo. No hay ningún problema. No. Si hay problema. Bueno, pero ¿por qué? Por la propuesta que te brincaron a la delegación. Bueno, por eso, pero yo no tengo nada que ver. Sí. Sí. ¿Por qué? Pues si yo, yo estoy metiendo. ¿Cuándo llegó este permiso? Aquí está. La propuesta ya está, Román. Y tú sabes cómo está la propuesta. Entonces tampoco me involucres a mí. Yo no te estoy involucrando. Sí. Yo vengo porque tú me dijiste. Tú le estás diciendo a ellos, a las padres de la familia, que yo soy el culpable de esta situación. ¿Por qué ese permiso nunca lo hiciste llegar allí? ¿Y aquí está donde me recibieron? Pues este es ahí nomás. Yo te recibí. ¿Eh? Yo te recibí. Yo lo metí en San Luis. Que está en el sindicato por la persona que tú propusiste. Pero yo por qué la voy a proponer. Tú sabes por qué la propusiste. ¿Y en carácter de qué? Tú sabes por qué la propusiste. Tú sabes por qué no me quieras involucrar. A ver, por eso. ¿Por qué la propuso? Según tú. No, según yo no. Tú sabes por qué la propusiste.